Con mucho gusto, señor Presidente. San Salvador, 12 de diciembre de 2018, señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente. En nuestro carácter de diputado de esta Asamblea Legislativa y en el ejercicio de la potestad constitucional exponemos al honorable pleno legislativo que es necesario reformar la ley transitoria de compensación económica por servicios prestados en el órgano legislativo con la finalidad de evacuar los términos de liquidación de las compensaciones y cubrir la totalidad de las solicitudes presentadas por los empleados y funcionarios de este órgano. En vista de ello, solicitamos al honorable pleno legislativo someter a consideración para su aprobación el proyecto de reforma que se adhunda. Dios unió en libertad y tiene la firma de varios diputados que conforman este pleno legislativo, señor Presidente. Procederé a leer el decreto con su venia, señor Presidente. Decreto número de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romanos I, que la Asamblea Legislativa emitió la ley transitoria de compensación económica por servicios prestados en el órgano legislativo mediante decreto número 172 de fecha 15 de noviembre de 2018, publicado en el diario oficial número 217, tomo número 421 con fecha de publicación 20 de noviembre de 2018, Romanos II, que tal y como se cita en dicha ley para el logro de sus propósitos, esencialmente reducir la carga administrativa, es necesario promover esta reforma a fin de cubrir el universo total de empleados y funcionarios públicos vinculados con este órgano de Estado, con excepción de los diputados y diputadas que han optado por retirarse de la institución voluntariamente mediando compensación económica y cumplimiento con los requisitos establecidos en la misma. Romanos III, que de conformidad a lo establecido de la referida ley, se recibieron 61 solicitudes de retiro voluntario, las cuales sobrepasan el techo presupuestario y la disponibilidad de ahorros generados en el presente ejercicio fiscal, por lo que se hace necesario modificar los términos de liquidación previamente establecidos. Y, numeral 4, que para dar cobertura en la totalidad de los 61 solicitudes recibidas, se requiere extender el periodo para efectuar el pago de las compensaciones correspondientes. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y iniciativas de los diputados, decreta la siguiente, reforma a la ley transitoria de compensación económica por servicios prestados en el órgano legislativo. Artículo 1, intercálase entre artículos 8 y 9 el artículo 8A así. Artículo 8A, en caso que el monto de las compensaciones sobrepase el techo presupuestario y la disponibilidad de ahorros generados en el presente ejercicio fiscal, este deberá ser cubierto con las economías salariales producto del retiro voluntario que se generarán en el siguiente ejercicio fiscal y deberán cancelarse durante el primer mes del año. La Gerencia de Recursos Humanos notificará oportunamente a los solicitantes cuyos compensaciones salariales serán cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, quienes deberán presentar escrito expresando su conformidad con los términos establecidos en la presente ley con firma autenticada. Artículo 2, reforma al artículo 10 de la siguiente manera. Artículo 10, el presente decreto tendrá vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial y sus efectos fenecerán el 31 de enero de 2019. Artículo 3, el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de diciembre del año 2018. Leído el decreto, señor presidente.